Muy buenas chicos, como en la votación anterior ganó Goku Super Saiyan 4, hoy lo estaremos dibujando Así que este video creo que lo voy a subir hoy viernes o si no mañana sábado que sería hoy sábado Pero bueno, vamos con esto, vamos a dibujar una línea, después le hacemos una semilínea Donde vamos a dibujar el entrecejo y esta parte que será la heja de Goku Super Saiyan 4 Realmente tengo que admitir que Goku Super Saiyan 4 es una de las transformaciones un poquito más complejas de dibujar por los detalles Por ejemplo, en el ojo hay que hacerle un doble ojo que yo así lo llamo porque tiene como una especie de delineado Que es el que dibujé ahí abajo y ahora vamos a dibujar el ojo y el ojo tiene una pupila Que es esta, de esta forma Bien, ya esto es lo más complicado, lo demás es pan comido Le dibujamos estas dos rayitas y aquí le vamos a dibujar esta forma para la nariz Sombreamos un poquito Por cierto, en este video estarán ocultos dos objetos de Dragon Ball Si tú lo encuentras, comenta abajo la ubicación y yo te estaré saludando en el próximo video Por cierto, los saludos al final de este video Y la boca full pegada de lo que es la nariz Ahora sí, vamos a darle forma a lo que es el rostro Presten atención a la distancia Que no es tan amplia como muchos pensamos Y se están dando cuenta Aquí le voy a dibujar esta línea Que es de donde va a salir los dos mechones de Goku Super Saiyan 4 Una vez le dibujamos estos dos mechones ya estará tomando más forma Ese puntico que dibujé abajo es el límite del mechón Siempre es bueno dibujar el límite de las cosas Porque eso evita muchos errores realmente Abajo también quiero que me comenten en la sección de comentarios Que otro personaje quieren que yo esté dibujando para los próximos videos También estuve mirando que en las votaciones Editor por favor Goku Super Saiyan 3 Tuvo una gran aceptación Así que es muy probable que yo esté dibujando a Goku Super Saiyan 3 Así que comenta abajo si quieres a Goku Super Saiyan 3 Pero este video se enfoca en Goku Super Saiyan 4 Dibujado paso a paso con un simple lápiz Aquí le hacemos estas rayitas muy características De hecho me gusta hacer estas rayitas Porque da la sensación de profundidad y de sombra Ahora aquí Esta parte va a ser la oreja Que es lo único que se va a ver Porque el mechón está tapando la oreja Ahora sí Esta parte Como le dije Vamos a dibujar siempre el límite de las cosas Este es el mechón que tiene nuestro Saiyan En su fase 4 Que va a tapar un poco lo que es el cuello Y ahora solamente conectamos aquí De aquí a acá Voy a hacer la silueta De que el cuello está en esta zona De que el cuello está en esta zona Para que ustedes vean De donde va a salir el trapecio Que es de aquí Y esta parte la que dibujé La voy a borrar porque realmente no es necesaria Así que vamos a borrar esto Simplemente para que ustedes tengan una idea Y estaba buscando la brochita que tengo para limpiar Pero no la encuentro porque hoy Estaban limpiando en mi casa Y la señora que limpia Me organizó todo y no encuentro absolutamente nada Comenta abajo si a ti también te pasa lo mismo Que cuando limpian en tu casa Tú no encuentras nada A mí me pasa eso Bien, ahora vamos a dibujar esta parte De esta forma Que es la parte del pecho de Goku La otra parte está cubierta como de pelo Estilo Osaru Y aquí le hacemos los músculos de lo que es el hombro Y lo demás que falta es el cabello Así que presten atención A estas partes del cabello Y si quise hacer a Goku Super Saiyan 4 de esta forma Que sea solamente la mitad Porque pienso que es la forma más fácil De dibujar a Goku Super Saiyan 4 También tengo otro video de Goku Super Saiyan 4 Que lo hice hace unos Hace un buen tiempo Realmente hace unos dos años Si este video tiene mucha acercación Estaré dibujando a Goku Super Saiyan 4 Pero rostro completo Comenten abajo si lo quieren o no Y prácticamente este es el dibujo Lo único que falta ahora sería agregar un poco de detalle Y ya está realizado todo esto Esto se ve épico No olviden las rayitas características de los personajes de Dragon Ball debajo del ojo Yo no la puse en el video pero si se la dibujé Así que ya saben Y este es el resultado final de nuestro Goku Super Saiyan 4 dibujado paso a paso Con un simple lápiz Muchos me preguntan que tipo de lápiz uso El lápiz es un H2B Que es el más clarito para hacer el liner Y para la zona más fuerte que sería el liner Uso un H2B Así que este es el resultado final de nuestro Goku Super Saiyan 4 Paso a paso con un simple lápiz Saludos para estas personas Que fueron las primeras personas en comentar Tanto en el último video como en las votaciones Así que hasta el próximo video Chao chao Que Dios los bendiga